Le informaba más temprano que se reanudan las exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Le agradezco mucho a Armando López Orduña, director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, la APEAM, que me tomen la llamada para hablar al respecto. Armando, buenos días. ¿Qué tal Pascal? Buenos días y gusto saludarte. ¿En qué consisten los acuerdos que permitieron esta reanudación de exportaciones, Armando? Pues mira, el resumen de los acuerdos es que pudimos hacer una propuesta aceptada por la embajada para crear una unidad de investigación e inteligencia que pudiera garantizar la seguridad de los oficiales que están en el programa, tanto por oficiales de UZDA como los de Sinafica, que andan todos en esta gran zona de Guacatera de Michoacán. Ya, ¿sabemos, digamos, exactamente cuál fue la naturaleza de la amenaza y el contexto en que se dio? Sí, fíjate que fue un suceso que quizás fue coincidencia, pero no lo sabemos. Nosotros garantizamos como socios cooperadores la trazabilidad de la fruta certificada, que en este momento solamente va de Michoacán a Estados Unidos. Te comentaría que tenemos más o menos 43 municipios en Michoacán con aproximadamente 150 mil hectáreas y que todo el año exportamos a Estados Unidos. Para esto nosotros somos socios cooperadores con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como el Prader de Sinafica, que son los que rigen este programa. Entonces nosotros, a través de los sistemas desarrollados, se reportó un intento de introducir una fruta de huerta no certificada. Pudiera ser de Michoacán o de otro lado, pero esto detuvo que se introdujera. Y no sabemos si está relacionado, pero hubo un evento de una llamada de amenaza a un oficial de campo, que son mexicanos, pero trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto detonó el botón para la suspensión de las exportaciones. Es decir, ¿esta fruta habría provenido de un municipio de Michoacán que no son los 43, o bien de otro estado de la República? Se habla de Puebla. Exactamente. Hubo otra nota correlacionada, que todavía se harán las investigaciones hasta que se determine de dónde era la proveniencia de esta fruta. Pero el hecho es que el blindaje del programa por cuestiones fitosanitarias que desde el inicio se ha cuidado es lo que nosotros tuvimos que, bueno, que más bien se reporta en automático a las autoridades, porque durante 25 años no hemos tenido un problema de haber exportado fruta con algún riesgo de plaga para ellos. Ya. Entonces, ¿la amenaza a este oficial de campo es porque habría detectado la presencia de aguacate que no tenía o no seguía el protocolo para exportar a Estados Unidos? No fue. Mira, no conozco la versión original. Esto se quedó en manos de las autoridades de la investigación. Sí. Pero el detalle fue que cuando se siente, y de hecho a saber en qué términos fue la expresión de esa amenaza, pues se sintió que estaba en riesgo la integridad física y es por eso que se buscó la protección. De acuerdo. ¿A partir de cuándo se reanuda? ¿Cuándo saldrá el primer embarque nuevo? No, pues esa es la buena noticia. Fíjate que el pasado viernes 18, cuando recibimos la buena noticia de la reapertura, de inmediato pudimos reactivar los sistemas tecnológicos para programación de corte, para liberación de fruta que estaba en los empaques. A ver, tenemos ahí un problemita de comunicación con Armando López Orduña. Bueno, pero bueno, nos daba la buena noticia de que el viernes 18, de inmediato, en cuanto se suscribió este acuerdo, se reanudó la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. Hay que mencionar… Sí, perdón, Armando, te perdimos un instante, me decías el viernes se reanudó. No, no pudimos restablecer la comunicación, pero bueno, solo Michoacán es el único estado y no todos los municipios de Michoacán, solo 43. Sí, perdón, Armando, tenemos ahí un problemita, pero nada más para confirmar que el viernes se reanudó la exportación. ¿Con qué volumen? Se reanudó el cierre de hasta la noche domingo, me reportaron ya, habían salido 385 trailers con aproximadamente 7500 toneladas para cruzar frontera. Perfecto. Pues muy buena noticia, Armando, felicidades. Yo creo que esto es un alivio para todos los productores. Te agradezco mucho la información y nos mantenemos en contacto. Bueno, ahí disculpen ustedes los problemas de comunicación, pero pues tenemos el dato entre el viernes y el domingo, 385 trailers con 7500 toneladas de aguacate rumbo a la frontera de Estados Unidos en esta reanudación de exportaciones. ¡Gracias!